Los colombianos lamentan que su representante al Miss Universo 2015 haya sido destronada. Un incidente ha ocurrido luego que el presentador del certamen anunciara en vivo por error su victoria. Tras una rectificación, la corona pasó a Filipinas. Yo pienso que más que todo es un show de la organización por querer llamar la atención, para levantar como un rating para el evento que venía de capa caída. El desaire es generalizado en el país, pero algunos piensan que hay lugar para equivocaciones en este tipo de concursos. Un sinsabor, de todas maneras uno se alcanza a ilusionar y a hacer fiesta con el tema, pero luego de analizar un poquito la situación uno se da cuenta que definitivamente es un error humano que a cualquiera pudo haberle pasado. Es un poco molesto como nosotros colombianos, es un poco confuso y a veces molesto. Sin embargo, es entendible me parece, ya que al parecer el presentador como tal fue quien se equivocó. Él mismo pidió disculpas explicando que leyó mal la tarjeta. El propio presidente colombiano calificó lo ocurrido como un error insólito.